Música 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 Muy bendito el que te quiere para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro y jamás nos traemos Que no nos entienda por nuestro amor que queremos Que por el desamado no puede ser la ropa suave Que no es un desamado, que no es un desamado, que no es un desamado Que no es un desamado, que no es un desamado, que no es un desamado Que no es un desamado, que no es un desamado Y podrá volar tan mejor, donde nadie lo construye en ese tiempo Y podrá volar tan mejor, que no es un desamado Y podrá volar tan mejor, que no es un desamado Y vivir, vivir lo nuestro, y amarnos al pan que la tienes tú Y podrá volar tan mejor, que no es un desamado